Juramento de bandera en otros países Si, juro Ah, pero en Ecuador Este soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú... Tú comienzas a caminar elegante, si me entiendes El marihuanero es elegante, ñay El marihuanero es modelo El marihuanero comienza a caminar Es como el brazo que le guinda, pues mi ñayo Confirma la copia, pues mi reyes de una ¡Uah, uy, si le voy yo, si le voy yo, si le voy yo Dame el gol, dame el gol Está chato igual, sin ni más, nunca venía a clase Está chato que nos jure la bandera